Hola a todos, en este vídeo os muestro el soporte casero que utilizo para la realización de filmaciones de vídeo en la mesa de trabajo. Tal como veréis no se necesitan ni grandes medios, ni gran cantidad de material, ni medios caros, etc. Con un soporte casero, realizado en madera y metal, podemos realizar filmaciones estupendamente. Pues aquí lo tenéis, es un soporte sujeto apoyado debajo de una de las cajas de la estantería, con un perfil metálico de aluminio, un listón de madera, otro listón de madera, una tablita de madera en la parte posterior y todo sujeto por un tornillo en la parte inferior. Saco el mismo, que además lo tengo desmontable para que no me moleste en la mesa, y tal como veis aquí es donde apoyo el teléfono, ya que las últimas filmaciones las realizo con teléfono, no las realizo con cámara de vídeo. Para que veáis que con material que podemos tener en el taller, en nuestra mesa de trabajo, cosas que vayamos almacenando, cosas que nos podemos encontrar, se puede hacer un soporte, tampoco necesitamos grandes medios, no necesitamos gran cantidad de material, tan solo un poquito de ingenio. Como el soporte está inclinado, de esta forma, el teléfono queda apoyado estupendamente. Lo colocas encima del soporte, tal como sería así, lo enganchas en la estantería y a filmar vídeos. Espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad y que al menos lo importante es dar ideas para que cada uno pueda hacerse las cosas en el mismo. Un saludo para todos.